¡Vuelve, beclores! Vamos a buscar una partida Ya tengo nivel 28 He tenido un rato que no lo traía Bueno, más o menos, ¿no? Y le tengo estas perks Muy, muy, muy Que me ha salido nada, ¿verdad? ¿Qué tan enamorada? No somos ahora normal No tengo ítems buenos para ponerle Vamos a expresar la niebla también Vamos a ver qué tal nos va Nos vamos dentro de la partida Estamos en despensa sombría Pantañito de aguas estancadas Venimos con Claudette Se le ve la pelona a Claudette En ese ángulo Somos la obsesión Es una mierda nuestro golpe decisivo Pero pues es algo, ¿no? Espesamos un poco más la niebla Que de por sí aquí ya está muy espesa Y se ve que te cagas, ¿eh? Este motor está genial Tenemos que cuidar con el Con el cadera de papel Myers No nos vaya a dar un sustillo Delito reparando allá el pelón Genial Genial Mi vida es genial Genial Lo que es 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 lo que Se encadenan Ah, la broja Nice Qué bueno que traemos lamparita Venga para acá Señora Está siguiendo a alguien, yo creo Yo sé que puse el lamparazo No sé por qué no lo aplicó De aquí buscar el El tótem Y luego con mi niña que puse me troleé yo solo Vamos a movernos Ah, es esta mierda lo que escuché No estarás por aquí metido, cabrón Tiene que estar ahí cerca del tótem Si no Si no, ¿cómo? Porque por allá no se ha parado Tal vez ahí Aquí está Vale Doña señora ¿Qué hace usted tan solita? Ah, te engañé ¿What? Señora Ah Lol Traigo un quebrantable Ya vi el tótem, está de aquel lado Lo va a campear, qué risa Qué risa me da usted, señora Oh, oh, oh Aguanta, aguanta No No corre este Nada Pero nada Bye ¿Qué hace esto, mujer? Ops ¿Viene? Sí viene Oh, 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 oh Bye Está buena, está buena Tratarle de reventar el tótem Vamos a jugar Vamos, vamos para allá Let's go, mamis Estaba por este lado, ¿verdad? Señora ¿Cómo está usted? Venga, che pa'cá No va Vamos a reventarle ahorita esa marca Ya se va para allá Ya se va para allá Oh, qué buena Me la ganaron Yo no me alcanzaba ya A llegar Pues vamos a reparar Pues vamos a reparar Ya le reventamos el tótem Ya se va a estar por todos lados Como Jesucristo No No Hala Pourol Te vi a ti primero Se está concentrando en motores La pobrecita ¿Qué le pasó a tu marca? No me ve Estoy muy prieta Venga champions Cálmate Está rasgueñando mi gata Como da vueltas el pinche pelo Lol Pobrecilla Puso la trampa por este lado Meh Falló Lol está poniendo y pone trampas Ah trae este Presencia perturbadora No manches No me ves Soy invisible Hola No me ves No me ves Ah No puede ser, me apareció de cara No, amiga Oh, lamparazo Intenso No, me salió luego, luego No pensé que me fuera a salir tan rápido El golpe decisivo No, me va a cambiar esta mujer Yo lo sé, yo lo sé Oh, no vas a llegar Let's go No puede ser posible Oh, qué buena Oh, pensé que venía para acá, pero no Qué mancaso, fallé Bueno, es que no me esperaba, como no soy... Ah, sí, esa es la obsesión Qué estúpido Ya sabe que no era, no sé por qué Oh, ¿dónde lo agarró? Luego el sótano, papá Chotano ¿Vienes? Ah, lol Lol, lol, lol ¿Todos vas a revisar? ¿En serio? Ah, cuántos voy a poner Ah, cuántos voy a poner Amigo Lo siento mucho No, ahí hay una acá atrás Lol, pero cuántas va a poner No jodas ¿Es en serio? Ah, lol 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 No Ah, va a cambiar Bueno, por lo menos vamos a intentar ayudar a A esta chica LOL está allá adentro Uff Uff Ah, corre Jajaja, corre Jajaja LOL, piso una trampa Ah, no jodas Va, ven para acá, ven para acá Se te va, se te va Let's go Jajaja Jajaja Jajaja, nos fuimos los tres Jajaja, que bueno, lo hubiera levantado Pero no sabía, tenía, tenía lámpara, no se confió yo creo What the fuck Que buena partida, que buena partidita Fails Camped Man Sorry dude Ah, se nos fue uno, pero lo campeó a full A full no pudimos hacer mucho por él Easy dice Jajaja, dice que fue easy Vale, vale campeón Jajaja, espero que les haya gustado la partida y nos vemos en la siguiente Vamos a una partida con Freddy Krueger Y vamos a llevar estos objetos Aumenta enormemente la velocidad de movimiento Al usar el poder No, esta nueva La transición al sueño Y el vestido, esto que me encanta A ver que tal nos va Un poquito, un poquito para contrarrestar, no? Una luz más brillante Bueno, pues nunca uso estas cosas, vamos a usar una Y venga, nos vemos en la partida Morada de zarob para el señor Fredo Puede estar bien, puede estar bien Vamos A buscar gente Si se ve más brillante, no? Hubo mucha niebla y no ocuparon para niebla Oh Uh Primero que veo ¿Ya te dormiste? Ya Vamos a dormirlo Aquel está Ya se despertó Ya se despertó Ok Ok, ok Ah, buena Oh, buena, buena, buena Aguanten, aguanten, aguanten Oh Oh ¿Ya se despertó otro tan rápido? Venga Falló la curación, yo creo Yo el otro día estaba reparando por allá Señora Claudette Ya se despertó otro, LOL Señor David King Usted me faltó Traigo una toqueo Por cierto, va a ser difícil que vayan a clover Oh, no le pegué Oh, la están curando, vamos Vamos La veo señorita Claudette Esta gente se mueve bien, eh Vamos a colgar ya, ya Demasiada diversión por un día Sótano, sé Tres dormidos ¿Hay gente aquí? Sí, aquí hay uno Ok Decide para que no la vea, supongo No Aquí estás Antes de... no me vayas a usar un... Un este... ¿Cómo se llama? Se me va el pinche nombre Se me va el pinche nombre Escucha pasitos por acá ¿No? Vale, un... ¿Dónde acá? Ok Veo mucha neblina Veo mucha neblina Hola señor Dwight ¿Cómo está usted? Y... ya Oh, acaba el otro Hello Buena suerte que los vi Oh, me estoy... ¡Ah! Casi Oh, me marcó como si le hubiera pegado What? Buena Buena, buena ¡Lol! Vamos por el señor David King ¿Ya? Partida express ¡Uf! ¡Uf! ¡Señor King! ¡Está usted roto! ¡Oh! No pierde la esperanza buena Primero a dormirlos ¡Lol! ¡Venga señorita! ¡Venga! ¡Oh! Se puso ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! No me lleve lejos, por favor! ¿Va para abajo o bien? ¡Perfecto! ¡Para mí mejor! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ustedes me quedan dos! ¡Ya despertados! ¡Lol! ¡Tan rápido! ¡Pensé que ya iba a ser un win! ¡Pero King lo hizo bastante bien! ¿What? ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! No se muere Vamos a motores, rápido Le había puesto barbaco de chile Pero la tengo en nivel 1 todavía Hay que quitar esto Oh Corriste Don señor Oh, bueno, va a ser la 13-14 Vamos para el sótano No, vamos a jugar Vamos a jugar un poquito Un poquitín con Dwight y Men Hola No colgamos aquí mismo No sé cuánto le falte Ah, recién colgado, bien Deben estar en algún motor Reparando Tan rápido Se zafó solo, lol Creo Supongo, no lo sé Está quitando el tiempo este men Ah, no, fue David King Primero lo colgamos Y ahorita regresamos No tienes tablas aquí, amigo Colgamos Ah, soy rico Claudette está acá, ¿no? ¿Dónde está Claudette? Aquí está ¿What? Ah, está aquí adentro David King Ah, mucha niebla No lo veo Otra vez lo bajaron Vamos por este David Bien, chungo Me lo esperaba No, mijo No, 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 no Muy mal ¿Creíste que me iba a parar? No Debes de traer este No, no trae Están ahí Venga Voy arriba La negra sigue por aquí todavía No me dejan regresar No me dejan checar motores No me dejan hacer muchas cosas Todos están juntos Vamos al motor de acá Ahorita que lo bajen Regresamos Con más calma No Nos podemos quedar Con estos tres motores Y que los demás Los reparen sin problema Por mí No hay prisa Lol Claret Hello Hello ¿Y el turno no me vas a cagar? Se fue por acá Claret Estás aquí, Claret Ya te vi, Claret Está roto el Freddy, Claret ¿Es una? Una, una, una Una, no es ninguna Oh, Claret Oh, Claret Lol Ah, Doide está por aquí Reparando Pero que haces Doide ¿Tienes miedo? Feda medallito Maldito sonido Oh, la levantó Lo que no veo No, tiene quebrantable Esta mujer, supongo ¿Por qué no veo a Doide? No veo nada Casi No sé dónde estará El Doide y Men Oh, está aquí cerca El güey Güey, ¿dónde estás, hijo? Oh No te veo Ya te vi Ya te vi Oh, mam, mam, mam Buena Primero tiramos A Clodet Porque Doide no tiene curación Creo Supongo, no sé A ver A ver, no, mam Vamos Por Doide Esto ya se acabó Doide se la va a marcar Pam, para, pa, pam Pam, 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 pam Para, pa, pam Ah, la, la Lalalalalalalala Sorry, man Nunca me sirve esa Esa habilidad Con Con este, Freddy La de la puerta Ni la de Recuérdame Yo creo que se las voy a cambiar Nunca las he asado Hasta el momento A lo mejor en rangos más bajos Puede ser Yo sé que no soy bueno Con este killer Bueno, ¿con cuál, verdad? Ni hablar Y jugaron bastante bien Nada mal Mira, trampilla Aquí Te la ganaste Para que veas que no soy malito Malito, malito Vamos a ver que team nos tocó Ya estaba muerta igual Así que ni pex Ahí está el team Espero que os haya gustado la partida Si quieres seguir No, no, problema Si quieres seguir viendo más Déjenme like y comentarios Suscríbanse si no lo están Y nos vemos en la próxima Un saludo